Compadre, para seguir pisteando, nomás para eso, eso dice así ¿Qué le suena? Ahí va Yo sigo en reaccionar ¡Cabralla! ¡Y aquí ya la vieja! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, muerta! Sáquenle un poquito, yo no tenía nadie Miren donde estoy ahorita, soy un gallo jugado Y aquí andamos a pedir la salta va a poder llegar Yo sigo en reaccionar Días de madrugada Dije las juguitas que te den una bailada Quieren un buen antro, pa' seguir la controlada Pero sabe, verdad, verdad, pues la tenemos que estar Puro Sinaloa, y ya sabio el que cito ya A la lavadora, ya llevas unas tres Y me llenen la trocona de cerveza Y la llena de cerveza, y whisky nos va a empezar ¡Eso! ¡Ah, no, va a tocar! ¡Para mi compadre, mi Martínez! ¡Aire, buen saludo, viejo! ¡Y así suena! ¡Puro, partidilla! ¡Pa' que nos quiten la chamba! ¡Ah, no, va a tocar! ¡Ah, no, va a tocar! Siempre ando contento, y aunque hay enemigos Eso no te quita el sueño Una super hora, pasada, ven y me quiero Y si creer en un problema, discuter con mi cargar ¡Ah! Yo soy de tranquilo Pero no se entreguen que me arremando patito Vamos paso a paso, subiendo kilo a kilito Me gustan buenas horas, porque limpio se cala Jugan llenas nuevas, llenas de gritaras Jugando bicis, rodinieras Me gustan las rutas, levantan las colvaderas Para la gente de Sinaloa, pero es sábado y no rifar Yo soy gente reaccional ¡Espera, dice! ¡Un pedacito! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Señal, señal! Judiciales a la vista Está de todo irrelajado Si pregunto yo contesto ¡Ustedes son mis temprados! ¡Si a la verdad no se asusten! ¡Es famoso para la grado! ¡Al caer en el retec! ¡Los a que te preguntaron! ¡Mira! ¡A que se diga, compa! ¡Trabajamos de empresarios! ¡Tiene el pinta de falloso! ¡Para que se va a revisar el dolor! ¡Los a la verdad no se asusten! ¡Los a la verdad no se asusten! ¡Será, реж något no se asusten! ¡No! ¡Señal, señor, oficial! ¡Los a la verdad no se asusten! ¡Es byster, señor, oficial! ¡Los a la verdad no se asusten! ¡C pennsyrdona! ¡Fil meilleur, señor, empresario! ¡Se les acabó el corrido! ¡ pişen los nombres de la empresa A la que han pertenecido! ¡Si se creó como Chonuzo! ¡Se llama el a este carrillo! Para que tanto relajo Porque lo hayan avisado Y yo hice la contraseña Mira, mira, ya estoy confiado Y ahora la vida rosa Y ojalá viva cien años ¡Celos, plan! Audio Sistemas de Arbol Pixel Records Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá